¡Hey! ¿Qué sopa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo lunes de Pokémon competitivo Lunes de análisis y estrategias para un Pokémon que ustedes, sí, gracias a su voto, gracias a su apoyo Han elegido de mi primer video de Ultra Sol y Ultra Luna, sí El día de hoy vamos a estar viendo 3 sets y 3 estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer de Mew Ya que Mew es un super Pokémon competitivo, un Pokémon que se adapta a cualquier situación Viene pateando traceritos desde primera generación y es un Pokémon monstruo, monstruo Es singular, no es legendario para los que no saben, es Pokémon que se puede adquirir de evento Y próximamente al final del video te voy a decir cómo conseguirte y ganarte uno, ¿vale? Entonces ya sin más, ¡vamos a los sets! Bueno, antes de los sets en sí, vamos a ver el análisis general de Mew, ¿verdad? Nos gusta primero ver qué trae Mew y qué aporta Mew en el metagame Mew es tipo psíquico únicamente, lo cual le da resistencia al tipo lucha y al mismo tipo psíquico Pero lo hace débil al bicho, al siniestro y al tipo fantasma Así que ojo con esos 3 tipos para Mew Increíblemente las estadísticas de Mew son completamente todas a 100 Sí, los stats bases son 100 todos Y para aquellos que no saben cómo se mide esto Aquí en el canal tenemos una pequeña regla que por debajo de 80 son malos Entre 80 y 100 son normales o regulares y por arriba de 100 son una monstruosidad Quiere decir que Mew tiene todas a 100 Es el Pokémon más estable que yo he visto, la verdad Y con diversos sets Y hoy vamos a explotar 3 de sus mejores sets en el metagame Incluyendo Zeta Mew, ¿eh? Así que vamos primero con el set llamado Wild Fogger Este es una muralla, ¿eh? Mew en el metagame es una gran muralla Un Pokémon muy defensivo y cumple muchos roles Cubre muy buenos espacios en tu equipo Y también anula varias debilidades Bien, va así La naturaleza va a ser Osada Para los que no sepan cómo va esto de la naturaleza La naturaleza incrementa 10% un stat Disminuyendo 10% otro Hay algunas que son neutras Pero en este caso Osada Incrementa la defensa física Para que sea una muralla física Disminuyendo el ataque físico que no nos sirve Y no vamos a utilizar, ¿sí? La habilidad de Sincronía ¿Qué hace Sincronía? Se me olvidó mencionarlo en el análisis general Sincronía lo que hace es que Si Mew es cambiado su estatus También va a compartir ese cambio con el oponente O sea que si a Mew lo envenenan Envenena al rival Si a Mew lo paralizan Paraliza al rival Si a Mew lo queman Va a quemar al rival Obviamente respetando los tipos de los Pokémon Porque sabemos que un eléctrico no puede ser paralizado Al menos con esta habilidad no lo puede ser Y también Fuego Fato no va a un Pokémon Fuego no lo puede quemar Etcétera, etcétera Pero eso es Sincronía, ¿vale? El objeto está entre estos dos Restos o Casco Dentado Restos que nos va recuperando Pequeñas porciones de vida Durante el final de cada turno Y Casco Dentado Que provoca daño residual Al rival que hace contacto O no le pega a Mew Con un movimiento de contacto Eso es interesante Si la base ya analizamos Si en todo Madre mía Mew es un monstruo Los IVs Si puedes conseguir un Mew 31 IVs Eso sería excelente Pero si no lo puedes conseguir Deja por fuera el ataque físico Para el set competitivo No nos importa, ¿sí? El ataque físico no es necesario Así que allá va eso Las EVs 248 en la vida O sea, un entrenamiento Casi, casi full vida Con 248 La defensa física Sigo al máximo 252 Y 10 en la defensa especial Para que pueda cubrir un poquito Ese lado De verdad que no va a estar Tan, tan petado Pero sí nos van a buscar Por allí Así que hay que cubrirlo también Los movimientos El primer movimiento Va a ser Rayo Hielo No tiene stat No tiene la gran cosa Pero no lo pega tan fuerte Pero sí puede congelar al rival Y en el meta Se ven muchos Garchos Muchos Landoros Muchos Pokémon Que podemos agarrar fácilmente Con Rayo Hielo Y la podemos hacer Increíble, ¿no? El segundo movimiento Va a ser respiro Un movimiento tipo volador Recuerden que Mew Genéticamente puede leer Todas las MT Así que respiro A pesar de ser tipo volador Mew tiene acceso Es increíble de Mew Y eso nos recupera El 50% de vida Quitándole el tipo volador Al Pokémon que lo usa Pero Mew es psíquico Así que qué nos importa De ese pequeño debacle A meter respiro Everywhere Tercer movimiento Fuego Fatuo Para quemar al rival Recuerda que si tenemos Un super físico por delante Le quemamos Va a tener daño Cada turno Y lo mejor es que le quita La mitad de su ataque físico Brutal Brutal Fuego Fatuo Y el cuarto movimiento Es despejar Ya yo había hecho Un top 10 De los mejores de Fogger En mi canal Si no lo has visto Ve a buscarlo Te lo dejo en la descripción Porque está brutal Y Mew Definitivamente es uno De los mejores de Fogger Pokémon que usan Despejar Este movimiento Lo que hace es que Limpia toda la basura Del campo Limpiando tu campo Y dejándolo reluciente Para que luego Entren tus Charizard Y tus Pokémon débila Por 4 a la roca Y demás Entonces No, brutal Despejar con Mew Creo que es uno De los mejores de Fogger Ya pues Si no quieres utilizar Fuego Fatuo Puedes cambiarlo Por trampas rocas Para contaminar el rival También vale Pero a mi me gusta Mucho más Así como esta Así que tienes que utilizar El cual de Fogger De Mew Porque la verdad Es una bestialidad Ahora en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Siguen mandando En el meta Por algo está en Overjuice Papá Por algo está en OU Si Vamos ahora A algo más ofensivo Yo sé que ustedes Querían ver sangre Ustedes son unos malvadines Que les gusta ver Ofensiva Así que les tengo esta El Nastic Sweeper Z Este set es combinado Con un Nastic Flow Maquinación Y es brutal Puede destruir equipos De Sweeper Y Mew sabe Cómo hacer eso Si La naturaleza va a ser Miedosa Más velocidad Menos ataque físico La habilidad sincronía Para ya saben Sincronizar los cambios De estado Con los rivales El objeto va a ser El cristal Z De Mew Mew Tal Z Para hacer el Z Muy pegar Fuertísimo La base ya la analizamos Los EVs igual que el Z En tiro El ataque físico No nos importa Los EVs que es el entrenamiento 252 en la ataque especial 6 en la defensa especial Y 252 en la velocidad O sea Un sweeper especial Como tal Si Los movimientos En el primer movimiento Va a ser psíquico Que es psíquico Es tipo psíquico Valga esa redundancia Pero había que mencionarlo Porque al ser del mismo tipo Que Mew Pues recibe Esta un 50% Extra de daño Y puede O tiene una pequeña prioridad De bajar la defensa especial Así que hay que meter psíquicos Y spamear Además de que si lo combinamos Con el cristal Z Podemos hacer el Z Mew Utilizando psíquico Boom Se activa el Z Mew Golpea muy fuerte Y además Pone el campo psíquico Que anula Esos movimientos De prioridades Molestos y demás Así que Mew Si es que sabe Cómo manejar esto Vale Tenemos el segundo movimiento Que es rayo hielo Las coberturas son importantes Podemos congelar Que te puedo decir Aura Esfera O esfera oral Como se llama En la traducción correcta Pues Movimiento tipo lucha Si es Lucha especial Ambos todos los movimientos De mi uso Es un super especial Y bueno Este es para cobertura Ya sabemos que van a tratar De buscar a nuestro Mew Con Por ejemplo Tipo siniestros Así que le vamos a meter Un esfera oral Para que respeten Y por último Maquinación Que este movimiento Tipo siniestro Lo que hace es que Le duplica El ataque especial A Mew Cada vez que lo usa Si metemos Un solo maquinación Podemos tener Resultados Destructores Si Ahora como alternativa Si quieres Para los tipo aceros Y demás Como Sizer Como Metagross También Puedes en vez de rayo Yo lo puedo usar Llamarada o lanzallamas Que también viene perfecto Al set Tienes que probar Este Nactic Super Z Porque también Da sorpresas Es ofensivo A morir Y la verdad Está bastante Bastante roto Este pequeño Mew Sabe como pelear No será tan bueno Como Mewtwo Pero eh Cuidado Porque es bastante útil Y el último set Super Z Este me gusta mucho más Porque Consta de Sorprender al rival Para luego Armar nuestro Contraataque Y poder barrer equipo Si En la naturaleza Va a ser miedos Igual que el set anterior Sincronía La habilidad La única habilidad De Mew La verdad El objeto El cristal Z La base Ya la vimos Los IV igual que el set anterior Y los IV igualito Igualito Eso no lo tocamos Ahora La combinación de movimientos Es lo que cambia Y que lo hace potencialmente Más poderoso Psíquico Ya saben Estar Reduce la defensa especial Y puede ser el setamu También para poner el campo Psíquico y todo Esfera aural Para las coberturas de siniestro Y podemos meter entonces Sustituto Y paz Mental Esta combinación De sustitutos Y paz Mental Es muy poderosa Es letal Ya que Prediciendo un cambio Del rival Metemos un sustituto Lo que hace sustituto Es que crea un muñequito Verdad Que tiene el rival Que pegarle Dos veces O que sea equivalente Al daño Que te quitó El sustituto Para crearse Para luego se rompe Y te pueda pegar a ti Mientras que eso sucede Si lo agarramos Descuidado En sus Como se dice acá en Panamá Tres segundos De hueveo Entonces lo que hacemos Es que metemos sustituto El cambio Hizo un cambio Vacío Yo metí sustituto En el siguiente turno Meto un paz Equipos También igual De igual forma Si el rival Tú crees que Va a tirarte Por ejemplo Tóxico Y además Metemos un sustituto Y ahí le hicimos también Entonces la clave De esto es meter Un sustituto De sorpresa Luego petarnos Con paz mental Y acabar el show Porque es que se va A formar un desmadre Con este Super Z Que te invito A que lo utilices Bien Chicos Esos eran los Tres sets de New Para el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Ahora Les voy a responder Cómo conseguir un Mew Competitivo De Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Bien Es fácil En mi grupo De Facebook Vamos a estar regalando Ese Mew En la tarde Voy a traer el evento De Mew Para Pekagex Y bueno Lo vas a poder conseguir Tando en Pekagex O si no tienes Pekagex También por repartos Así que estense Muy pendientes al canal No olvides suscribirte Dejar tu like Para que estés Anuente a todo esto Y te puedas llevar Tus Pokémon competitivos Si Sin tanto esfuerzo Y sin esperar eventos Igual Si salen eventos De parte de la Nintendo Acá los vamos a traer De igual forma Bien vamos a ver ahora chicos Los tres candidatos Para la próxima semana Como siempre Tú eliges Al Pokémon Que quieres ver En el análisis De la próxima semana Del próximo lunes Y los candidatos son Recuerda un voto por usuario En la caja de comentarios Dejas el hashtag Y el nombre del Pokémon Y el primero es Celebi Papá Celebi que está muy de moda ahora Porque salió Pokémon Cristal Porque es legal Viene de Pokémon Cristal Viene Shiny Y pues Yo sé que tú quieras uno Así que de igual forma Si tú lo eliges Podemos hacer repartos Y te enseño Tres sed y estrategias Brutales de ese Pokémon Va Tenemos a Hirachi También este Pokémon De tercera generación Conmemorando que Pokémon GO Ha liberado a tercera generación Yo traje a Hirachi Porque también es un monstruo Y ahora con los Zetamu Estos dos pequeñines Oh brutal Y el tercer candidato Tiene que ser Tornadus Sí Tornadus T Me gusta muchísimo El trío de legendarios Estos Totem Pero Tornadus Definitivamente Con sus Zetmixtos Los Zetamu Podemos hacer cosas Muy buenas Así que chicos Ustedes elijan Un voto por usuario Y díganme ¿Cuál quieren ver? Hasta aquí el video Competitivo del día de hoy En la tarde Eventos TKX Voy a ver si hago repartos En vivo Así que chicos Estense atentos De verdad No olviden suscribirse Compartir el video Que ayuda un montón Dios me lo bendiga Y hasta la próxima Sayonara